Y vamos a iniciar de menos a más con el sabor, con la alegría Directamente para ustedes de Izabalapa, La Bella Nos agradecemos infinitamente la atención a mi amigo Jerry, sí señor Cuántos años de veras, un saludo cordial con afecto y cariño Para toda la empresa en Noche Latina Vamos a comenzar con sabor, mira ¡Vale! Aquí iniciamos en el Barrio Fuerte con sabor, mira Aquí iniciamos, ya venido ¡Ya llegó mi gachito de oro! Ya llegaron los hermanos Nueva York Aquí siempre con escandalosos de corazón ¡Ajá! Y el famoso Luisito Aquí iniciamos y no Ya llegó mi gachadita Yadina ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Aquí iniciamos, ya venidos ¡Bienvenidos! Estás en la sintonía de Rosalía Estamos en el Barrio Fuerte ¡No es cándalo mal día, sí señor! Buenas noches, ya venidos ¡Bienvenidos! ¡Vale! ¡Vámonos! Esa noche bonito Ya nos acompaña Mejadita A la lluvia suces ¡Y Pantena! ¡Esencia del sabor! ¡Ya! Aquí iniciamos, Zagra Ya se vio la rueda con sabor ¡Dámonos! ¡Ajá! ¡Esa noche la goceadera! ¡Hoy! ¡Hoy! Ya llegó Mejadita El Ramos ¡La Rambomanía! ¡Bien! 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 ¡Esa noche para el nariz! ¡Sí señor! ¡Aquí iniciamos con sabores! ¡Bienvenidos! ¡Descantalomanía! ¡Ajá! ¡La gozadera! ¡La gozadera! ¡La gozadera! ¡La gozadera! ¡La gozadera! ¡Se volvió a escapar De las nexalpinas! ¡Ajá! ¡Pámaros! ¡Esa noche la gozadera! ¡Plata! 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 ¡Ya llegó el Abogado Xochitl! ¡Y viene soltera! ¡Sí señor! ¡Dale la copia! ¡Dale la copia! ¡Y mis malditos zapatitos! ¡Uh! ¡Uh! ¡JAPATITOS TIERROS! ¡Ajá! ¡Vamos! Aquí iniciamos bienvenidos Gracias ¡Ahora! ¡Vámonos! Aquí iniciamos mi gatita ¡In tocables! ¡En la salsa! ¡Ajá! ¡Vámonos! Aquí iniciamos bienvenidos Esa noche el mimoso El mimoso es mucho, señor ¡Ajá! ¡La, la, 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 la gozadilla! ¡Esta noche la campana de Jalos 64! ¡Bienvenidos! ¡Estamos en el barrio Fuente! ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Ya llegó Music! ¡Qué milagro! ¡Bienvenidos! 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 Estamos en el barrio fuerte Vamos a hacerlo de esa manera jóvenes Y que mejor llegó el turno de bailar una huanacha Si señor, para dar la bienvenida Si señor, especialmente a Melgadito el Pantera Esencia del sabor, un saludo cordial, si señor Vamos a hacerlo con sabor, mira Esta noche La escandalomanía Señoras y señores, bienvenidos ¡Ahora! ¡Ahora! Dale con el albongo En mi calla Que la negra va a estar Dale un poquito de ro Tu esclavo Y yo tengo un tango ¡Echa noche, mi marquitos! Baila la vela ¡Zapatitos de arroz! Siente la vela ¡Ajá! ¡Sube la loma! ¡Dámenos! Baila la vela ¡Dámenos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ajá! ¡Puño la boca no a gozar! ¡Oh! ¡Si algo más quiero bailar! ¡Aquilizamos con sabor! La muñeca sube parón. Baila la nera, dale al timbal. Baila la nera, dale al timbal. Ay no, 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 no. Dale al timbal. Baila la nera, dale al timbal. Vamos a pasar, vamos a bailar. Dale al timbal. Esa noche Juanito Acevedo y la chaparrita Carme Chías. Bienvenidos. Bienvenidos. Esa noche con sabor. Es catalomanía, dice yo. Ven, yo me voy a gozar. Yo, San Buma, quiero bailar. Mira que bonita rueda. La tan tuya es pecado. La gozadera. La gozadera. Baila la nera, dale al timbal. Aquí iniciamos con esa bala. Baila la nera, dale al timbal. Es catalomanía. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Baila la nera, dale al timbal. Ajá. Vamos a gozar, vamos, vamos. Y la gozadera. Vamos, 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 vamos. Bámaros, la blues. Esa noche mi Luisito. ¡Ajá! ¡Vale bonito! ¡Bámaros, el chico! ¡Ajá! Baila la tera Dale al timba Esa noche music No, 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 no Baila la tera Baila la tera Baila la tera Baila la tera Y Marquito Sira Baila la tera Dale al timba Baila la tera Dale al timba Que bonito jóvenes queremos a los Unidos Gertiol Esa noche que es que soco si señor E incluso más José Que tenemos el gusto que llamos de acompañe De esa manera especial si señor Y que mejor por supuesto a ustedes hoy Un gusto enorme jóvenes Y le damos a ustedes la más grande de las bienvenidas En ese programa Y lo voy a hacer con una cumbia Para que usted baile rico y sabroso A rimo y al compás Desde Isapalapa la bella Si señor Vamos a hacerlo de esa manera Y que mejor por supuesto para saludar A la gozadera que ya está en sintonía Si señor Parcel Señoras y señores que lloren los acorciones papá Bienvenido 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 A la gozadera que ya está en sintonía Y la gozadera que ya está en sintonía Y la gozadera que ya está en sintonía Y la gozadera que ya está en sintonía Esa noche el famoso Estoy quitando los barajos y puntuales Bienvenidos Ahora Précimo 13 de abril Juventud Latina ha sido en el sedio Barranquillero El enmascarado Précimo 13 de abril Señor Sanpedito Hernando ¡Bámanos! Buenas noches, bienvenidos Señor Sanpedito Hernando Un saludo cordial Con afecto y cariño en este programa Sí señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video.